Bueno, en esta pregunta dices que en IBI no funciona lo de las partículas. A ver, vamos a hacer una prueba rápida. Añadimos un plano, le ponemos partículas nuevas de tipo pelo. Vamos a poner 50 nada más y 2 letras o 2 unidades Blender. Bien, si esto nos vamos a partículas y en el IESAP le damos grosor, vamos a ponernos en el Rendered. Si le damos el grosor, esto sale. Imaginemos que tiene un children interpolado de 2, 20 y vamos a ponerle un poco de 30. Bien, entonces, si esto lo intentas hacer en IBI no te va a salir a la primera. Solamente te saldrán, dijésemos, las hebras. Pero puedes ir aquí al principio de todo en Curvas y cambia de Strand a Strip. Y entonces tendrás prácticamente lo mismo que tienes en Cycles. ¿Vale? En el saldrá igual. ¿Vale? Es así de fácil. En el primero, propiedades de procesamiento o Render. Curves, cambia de Strand a Strip. Aquí se le puede dar más subdivisión para que quede mejor. Quedan las curvas mejores. Si fuera así sería un corte más seco. Si lo subes el valor. Pero bueno, ya sabes que mientras más subes, más suben luego los megas. ¿Vale? De momento nada más. Gracias.